Hola, ¿qué tal? Amigo o amiga que te gustan nuestras video charlas, hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, vamos a platicar de las diluciones, tenemos ya esperando allá a nuestro invitado, hoy me acompaña el doctor Belisario Domínguez como cada ocho días, allá en la consola ya saben está el señor Andrés. Hoy estamos estrenando plataforma de transmisión, la semana pasada estrenamos una, sentimos que hubo un poquito de fallas en cuestión del video y del audio y bueno preferimos hacer un cambiecito y nos cambiamos de nuevo de plataforma y parece que esta está exquisita. Muy bien. No, entonces a ti que me oyes, a ti que nos ves y a ti que te gusta invertir este tiempo en conocimiento miopático necesito pedirte un favor. Tú recuerda que nosotros invertimos este tiempo para regalar lo que sabemos y a veces nos exponemos a la opinión de gente que no comulga con nuestra manera o nuestra forma de pensar. Y la verdad, a veces hacen comentarios un poquito fuertes a la señorita que nos ayuda para la de marketing pues, a la de marketing digital, a la que hace, a la que contesta sus mensajes y demás. Yo le decía, pues bloquearlos. Y ella me decía, no, o sea no podemos pues, porque pues se supone que tuncamos su libertad de expresión y bla 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 bla. Entonces, si tú también ves pues algún tipo de comentarios de estos hirientes, no aquí en Facebook, no, en Facebook estamos como en familia, estamos como entre amigos, en YouTube es lo que pasa, es lo que nos está sucediendo, de que tenemos como este tipo de comentarios un poquito hirientes. Y la verdad, pues sí necesito tu apoyo para que nos compartas o regalarnos ese me gusta que nos hace falta para seguir creciendo y seguir siendo más en esta comunidad. Invita a tus amigos para que sean parte de esta comunidad, para que sean parte de nuestro grupo y seguir teniendo un poquito más de seguidores para que nos sigan motivando para llevar este conocimiento hacia ti. Apóyame, apóyame, ayúdame, la verdad necesito tu ayuda, te necesito, necesito que me des ese me gusta, necesito que me des ese compartir. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno te lo agradezco doctor Belisario, pues no sé, antes de que me ponga a llorar. Exacto, ya iba a sacar los Kleenex para pasárselos al doctor, dije, se me hace que le van a pasar los Kleenex, no, pero tiene toda la razón. En definitiva, el doctor comentando acerca de esto, nos damos cuenta no nada más de este tipo de comentarios, que de repente la gente los hace con el ánimo de causar algún tipo de mal, pero de repente también nos damos cuenta que en la forma en la que está hecho el comentario, no se tiene conocimiento acerca de lo que se está queriendo transmitir o de lo que se está queriendo decir, ¿no? Pareciera como que es persona, como que es gente que, bueno, sin el conocimiento previo solamente externa una opinión y que está bien, lo pueden hacer, pero pareciera como que falta esa parte, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, eso no nos espanta, no nos hace cambiar nuestra forma de, nuestro gusto por venir aquí todos los viernes, transmitir la información a la gente, compartir con la gente que está deseosa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros esperamos que con el paso del tiempo toda esta gente empiece a cambiar de opinión. Nuestra TVU, ¿no? Nuestra comunidad que nos apoya y que tenemos detrás, ¿no? Que fervientemente nos sigue cada viernes religiosamente, tenemos ahí a nuestros seguidores destacados o distinguidos. Exacto. Entonces, esperemos que hoy hagamos varias palomitas de la semana anterior. Hoy voy a transmitir con cubrebocas porque quiero, quiero fomentar el uso, ¿no? O sea, ok. Porque sí hay gente que todavía no cree que esto existe y todo este rollo, ¿no? Exacto, doctor. Muy bien, pues bueno, pasando ya a lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, nuestro tema para hoy fue anunciado como sucusión, dilución y la explicación de las diluciones o de las dinamizaciones centesimales, decimales y corsacovianas. Todo esto dentro del marco, vamos a decirlo así, de referencia de potencias, que era precisamente lo que hablábamos en las dos clases anteriores, ¿no? De ese poder que tiene la homeopatía acerca de poder manejar estas enfermedades artificiales a diferentes niveles, a diferentes fuerzas, potencias, profundidades, etcétera, para poder ayudar a nuestros pacientes de mejor manera. Mira, yo nada más quiero rápidamente hacer una pequeña introducción para que puedas presentarnos a nuestro invitado especial el día de hoy. Hacerles el comentario que Hahnemann, como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, Hahnemann empieza diluyendo los medicamentos. ¿Qué era lo que quería? Tú lo explicaste muy bien la vez pasada, que no fueran tóxicos, ¿verdad? Porque estas grandes cantidades de mercurio, de azufre que se utilizaban en aquel entonces, de repente llegaban a matar a los pacientes, más que curarlos, ¿no? Entonces, Hahnemann empieza primero a querer diluir para quitar la toxicidad y lo logra, lo va logrando, pero en la medida que él sigue diluyendo, él se va dando cuenta que también esos medicamentos dejan de hacer efecto, ¿de acuerdo? Hasta que llega la famosa sucusión, el famoso fenómeno de sucusión, que también les explicaste muy bien a todo nuestro auditorio en las dos clases anteriores. Y de ahí proviene precisamente la videocharla o el tema para la videocharla de esta noche. Así que, pues sin más preámbulo, te dejo para que presentes a nuestro invitado especial y empezar a escuchar toda la información que tiene preparado para nosotros y para el auditorio. Muy bien, yo ya tengo mi pluma aquí, ay no, la dejé en otro lado, mi pluma para ir anotando, pero bueno, ahorita pedimos una pluma. Ahorita le decimos al señor productor que si nos echa una, pero que no esté así como muy fuertecita, no es que nos sirva para escribir. Muy bien, exacto. Bueno, pues les presento, ya lo habíamos tenido como invitado, ustedes saben que él es un maestro de la Escuela de Amiópatas Puros, él es el especialista en este tema, el señor Juan José Escobar. Ya lo estamos viendo por allá. Doctor, pues buenas noches, nos ponemos en sus manos, ya saben nosotros de esto, no sabemos nada y usted nos viene a ilustrar el día de hoy. ¿Qué nos platica? Ok, pues bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches, maestro Elisari también, saludándolos desde acá, desde el consultorio. Bueno, en el mero ombligo de San Pedro Tlaquepaque, aquí ahorita acabándose la sesión, pues nos podemos ir al Parian, claro, nos ponemos nuestro cubrebocas, que aquí ya lo tenemos siempre a la mano, para poder irnos a esta zona tan bonita de Guadalajara. Bueno, del municipio de Tlaquepaque, ¿no? Pues bueno, estaba escuchando ahorita la introducción que estaban haciendo y pues únicamente quería agregar un comentario, si se vale, para toda esta gente que, bueno, sabemos que desde la época de Hahnemann, él fue el primero en que recibió todo tipo de descalificaciones, ¿no? Por este nuevo método que estaba desarrollando. Y creo que una idea muy importante la plasmó en el parágrafo 20, ¿no? Cuando dice que la homeopatía no la vas a entender a través del razonamiento, sino a través de la experimentación. Entonces, a todas estas personas, las invitaría a que experimenten la homeopatía. No sé si sería conveniente, a lo mejor algún día tocar un tema de qué es la experimentación pura. Déjenme comentarles, en este momento del cuatrimestre, a los alumnos de segundo, ya vimos el sábado pasado la experimentación pura. Esta semana estaban haciendo ellos una experimentación y mañana van a platicar los resultados, ¿no? No les digo qué medicamento los pusimos a experimentar, por si están oyendo ellos la plática, pues que no sepan, que no se sujecione, ¿no? Entonces, sí es importante que experimenten la homeopatía. Entonces, bueno, retomando el tema, como bien decían, la homeopatía empezó en base a que Hahnemann empezó a diluir lo que era la chinchona, ¿no? Como saben, metió un, tomó un drachma de chinchona, se lo tomó, la experimentó, después dijo, ok, empiezo a diluirlo, hasta que empezó, ya no podía agarrar nada de, con el cuchillo. Fue cuando empezó a diluirla. Y de ahí fue cuando, como, como llegó hasta nuestras fechas, hasta nuestra época, pues, la dilución. Entonces, veamos qué, qué es en sí la dilución. Que pareciera un tema sencillo, decir, pues bueno, pues es la cantidad de soluto en un solvente, y pues, pues ya acabamos, ¿no? Y ahora, ¿qué más explicamos? Está algo parecido a como ahora este cuatrimestre, ahora este cuatrimestre, cuando me tocaba dar en farmacodinamia el tema de, de Aetusa. Decir, bueno, ok, les voy a hablar a los chicos de quinto de Aetusa. ¿Qué les digo de Aetusa? Pues es el niño que come, vomita y se queda dormido. Ya acabé en 20 segundos, y ahora, ¿qué hago? El resto de hora 40, ¿no? Entonces hay que empezar a investigar de los mentales, y bueno, lo del amor por los animales, y bueno, todos estos, todos estos síntomas que ya conocemos de Aetusa, ¿no? El problema de concentración y demás. Entonces, algo, algo parecido me sucedió ahora, ¿no? Cuando me dijeron que si hablaba de, de diluciones, pues dije, bueno, ok, pues diluciones, la cantidad de soluto en un solvente, y a más solvente, menos, menos soluto, y pues ya acabamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver desde el punto de vista de la homeopatía, porque es importante la dilución, y como bien decía Belisario, la sucursión. Fíjate que, con relación a la sucursión, había escuchado yo una historia que me parece, me parece interesante. Por un lado está lo que nos han comentado, ¿no? De que Hahnemann era muy observador, y empezó a ver que la gente que vivía en otros pueblos, se curaba de una manera más rápida, y esto era a lo mejor debido al movimiento de la medicina en las carretas y en las carrozas, ¿no? Y de ahí nació la idea de la sucursión. Pero esta otra idea que les quiero compartir, y se las dejo a su consideración, la escuché de un médico que decía, no, lo que pasa es de que Hahnemann, como practicaba ya la química, él sabía que en la alquimia, el calentamiento de la materia, el frotamiento, la agitación, energizaban las sustancias. Entonces, dice, es muy probable que él haya agarrado la idea de la sucursión de la alquimia, y la haya puesto en práctica en esta nueva forma de medicina que él llamó homeopatía. Entonces, les dejo esta reflexión. No tenemos datos así, no hay algún historiador que diga ciencia cierta, cómo fue que nació la sucursión, pero les dejo esta alternativa. Bien. Para hablar de las dinamizaciones y de las diluciones, creo que es importante que empecemos a hablar desde cómo consideramos en la homeopatía a la enfermedad. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para compartirles la presentación que les preparé. Acabo, bueno, son nada más como 450 diapositivas. Yo creo que de aquí a mañana empezamos clase a las 9 de la mañana, por ahí de las 8 y media ya estaríamos terminando, ¿no? No, miren, déjenme compartirles, se está compartiendo ahorita. Déjenme nada más cambiarla y tomar el puntero láser. Una pregunta. Ustedes que están ahí ahorita en la escuela, ¿ya se aprecia la diapositiva en las pantallas? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, iniciamos, ¿no? Les decía, para poder hablar de diluciones, tenemos que ver cómo percibimos en la homeopatía la enfermedad. Para esto nos vamos a apoyar en el organón, precisamente en tres parágrafos. No los vamos a leer, simplemente los vamos a comentar. Uno de ellos es el parágrafo 11 y el parágrafo 12, que hablan básicamente de lo mismo, en donde dice Hahnemann, la enfermedad solamente es la perturbación de la energía vital. No es el dolor de estómago, no es la amigdalitis, no es el órgano del que está enfermo. Es solamente la perturbación de la energía vital. Es solamente la energía vital que está vibrando en una frecuencia diferente a la de la salud. Vitulcas dice, ¿no? Es solamente la energía vital vibrando en una zona de disonancia, que es lo que causa la enfermedad. Y se manifiesta, claro, a través de los síntomas. Entonces, si la energía vital es la que está enferma, lo que tenemos que curar, pues esa es la energía vital, ¿cierto? No, cuando estamos aquí en la consulta, no le curamos el hígado a Doña Panchita, ¿no? No le curamos el riñón a Don Ramón. Lo que curamos es la energía vital. La volvemos a poner a vibrar en una zona de salud. Es lo único que hacemos nosotros en la homeopatía. Entonces, si la enfermedad es de origen energético, por eso Hahnemann, en el parágrafo 16, nos dice que lo único que lo puede curar son medicamentos, él decía en su tiempo, medicamentos de origen espiritual. Sabemos ahora que son medicamentos de origen energético. Por eso es importante conocer la dilución y la sucursión, porque serían las dinamizaciones, porque vamos a estar trabajando con medicamentos energéticos, no con medicamentos físicos. Vamos a actuar a niveles diferentes que un acetamol, que un ibuprofeno, que un amiodifino, que una pregabalina, no. Esas son materias. Nosotros actuamos con medicamentos energéticos. No sé, hasta ahorita allá en la escuela, si tuviera algún comentario de estos parágrafos o nos seguimos de filo. Hace un momentito comentabas, ¿me escuchas bien, Juan? Sí, 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 adelante, revisario. Sí, hace un momentito comentabas precisamente acerca de lo que Hahnemann explica con respecto a la enfermedad, cómo la homeopatía ve la enfermedad expresado por Hahnemann en ese parágrafo 11 y en ese parágrafo número 12. Y hace un ratito yo estaba revisando un poquito la información que voy a compartir con el grupo de cuarto el día de mañana en Bases Científicas y Filosóficas 3. Entonces, precisamente el tema se llama ¿qué es lo que hay que curar en cada enfermo? Y precisamente ahí Hahnemann, a través de otro conjunto de parágrafos, habla acerca de algunas cosas muy interesantes. Y en el libro de Pasqueiro, homeopatía de Pasqueiro, en una parte de este tema, de qué es lo que se debe de curar en cada enfermo, Pasqueiro dice, no es que la persona o no es que el enfermo tiene una depresión y la depresión le produce los síntomas en el hígado, por poner un ejemplo. No, no es que haya tenido una depresión y la depresión esté de alguna manera produciendo estos síntomas. Dice Pasqueiro, es que algo más arriba, o sea la energía vital, es la que se desestabilizó, es la que se enfermó, vamos a decirlo así, y está provocando síntomas en lo mental y también síntomas en lo físico, ¿no? Sí, sí. Y él dice, las bacterias solamente son el resultado de la enfermedad, a diferencia de la alopatía que dice, la bacteria es la que te causa la enfermedad. No, simplemente sabemos que la bacteria apareció porque la persona se enfermó, ¿sí? Sí, pero bueno, eso sería a lo mejor después para otro tema, las lecciones de Ken, ¿no? Que estaría interesante. Entonces, bueno, continuando con esto, dijimos, si la energía vital es la que está enferma y la energía es de origen espiritual, él lo maneja así en el órgano, ahora sabemos que es una energía física. Es por eso que necesitamos un medicamento de origen energético también, o como él dice, de origen espiritual para curar una enfermedad espiritual. ¿Sí? ¿En dónde nos habla Hahnemann de la preparación de medicamentos? Bueno, nos habla desde el parágrafo 245 hasta el 285. Particularmente empieza, primero empieza con cómo tomarlo, algunas indicaciones. En el 264 es donde ya nos empieza a decir cómo preparar los medicamentos homeopáticos. Y el tema, pues, de la, de esta videocharla, en el 270, precisamente nos habla Hahnemann de la dilución y de la sucusión, que vamos a verlo más, más adelante, a más detalle, cómo, cómo se debe de, cómo se deben de hacer. Pero, en el parágrafo 270, vienen unos cuatro renglones que me gustaría compartirlos con ustedes de manera textual, si me lo, si me lo permiten. Que él dice, dentro del parágrafo 270, dice, por medio de este proceder mecánico, o sea, está hablando de cómo preparar los medicamentos, ¿sí? Que vamos a verlo ahorita más, más adelante. Dice, por medio de este proceder mecánico, siempre que haya sido ejecutado ordenadamente de acuerdo a la enseñanza expuesta, o sea, siempre de acuerdo, si lo hiciste, como yo te digo, cómo preparas el medicamento, se efectúa un cambio en la droga procesada. La que, en su estado crudo, pareciera ser solo materia, y en algunos casos, hasta materia sin aptitudes medicinales. Pero, por medio de dinamizaciones más y más elevadas, queda convertido y finalmente utilizada en un poder medicinal similar al espíritu. O sea, puede parecer que esta simple piedra, a lo mejor tomando un pedazo de arsénico, que parece algo inmaterial, pero si lo preparas de acuerdo a los procedimientos que yo te estoy diciendo, le vamos a dar propiedades espirituales. O sea, le vamos a dar propiedades energéticas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para curar? La energía de esa piedra, la energía de esa planta, la energía de ese veneno de animal. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Hanneman en el parágrafo 270. ¿Sí? Entonces, debemos de diluir, debemos de dinamizar, porque es importante la solución. Mucha gente que nos critica a los homeopatía es simplemente agua. Si somos estrictos en el sentido de la palabra, podemos decirle, sí es cierto, somos solamente agua. Pero es una agua estructurada, que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Que la homeopatía no cura. Híjole, si somos sinceros, o si somos así muy precisos en el sentido literal de la palabra, sí es cierto, no cura. Te enferma la homeopatía. ¿Sí? Porque lo que hacemos es provocarte una enfermedad artificial para curarte la enfermedad natural. Entonces, todo esto ya lo sabía Hanneman. Entonces, no nos extrañan todos estos ataques que hacen hacia la homeopatía. Entonces, tenemos que preparar el medicamento, diluirlo, pero también dinamizarlo. Y lo vamos a dinamizar a partir de las sucursiones. Y luego más adelante, en el 271, Hanneman nos dice, o nos deja entredicho, decir, que es conveniente que nosotros, homeópatas, preparemos nuestros propios medicamentos. Incluso por ahí más adelante dice que es una cuestión de conciencia, ¿no? Y luego más abajo, en una nota de, a este parágrafo 271, él dice, que mientras el Estado no ponga a alguna persona a elaborar estos medicamentos y los distribuya de manera gratuita, nosotros como homeópatas debemos de manera gratuita, nosotros como homeópatas debemos de preparar los medicamentos y distribuirlos de manera gratuita al paciente. Sabemos que en la actualidad, pues por el tiempo no vamos a poder preparar nosotros el medicamento, ¿no? Porque imagínense, hoy es que tengo que preparar, este, no sé, un bufo rana, pues ahí me voy a tener que andar buscando a la famosa rana para extraerle todo el veneno, este, de la espalda, ¿no? Y preparar el medicamento. Y luego, ándale, resulta que no era bufo rana, que este, lo que le estaba era, no sé, vamos a imaginar, era sepia. Pues ahora, baby, consíguete este, al animalito, exprímelo y para que de su tinta hagas la sepia. Sabemos que eso es imposible, ¿no? Entonces, pues mejor lo compramos ya de alguno de los laboratorios que a eso se dedica, ¿no? Pero Haneman, pues nos dice, sería bueno que ustedes preparen el medicamento. Quizás, haciéndole caso a esta, a este parágrafo, por eso nosotros en la escuela de homeópatas puros, el tercer cuatrimestre, dentro de la clase de farmacopea, que es la clase que yo doy, farmacopea 2 y taller de experimentación, ponemos a los muchachos a hacer una tintura madre y después hacer un medicamento, ¿verdad? Para que ellos tengan esa, esa sensación, ¿no? De decir, ok, hicimos el medicamento hasta la sexta, ahora imagínate hacerlo a la treinta, ahora imagínate hacerlo a la doscienta. Así que compartan este, este sentir que, que nos dejó Haneman aquí en el 1231. ¿Seguimos adelante? ¿O quieren, o quisieran acotar algo a esto? Seguimos. Bien. Pues, doctor. Ah, sí, perdón, adelante. Nada más para hacer si quiere una pausita, sabemos que está lloviendo, pero si quiere aprovechamos para mandarlo, hacer un poquito de lejuda de los, de los comentarios, que ya hay algunos. Es correcto, ya tenemos muchos saludos que han estado llegando, muchas gracias a todas las personas que se están conectando para, para participar de esta videocharla, para extraer conocimiento, igual que lo estamos haciendo todos nosotros. Así que voy a empezar a, eh, hacer la lectura de los que ya tenemos. Empezamos con Monique Chantal, que dice, buenas noches. Buenas noches, Monique. Qué bueno que estás, que estás conectada. Qué bueno que te está gustando nuestro tema. Eh, después tenemos a, ¿a quién crees que tenemos? ¿A quién? A Luz Chiquis. Muy bien, Luz Chiquis, palomita, asistencia por el día de hoy. Así es, buenas noches a todos, dice Luz Chiquis, saludos desde la CDMX. Saludos. Qué bueno que estás por allá, esperemos que, bueno, seguramente también debe de estar lloviendo en estos días y mucho allá en la capital, de acuerdo como pasa aquí en Guadalajara, así que, si de repente no oyen un poquito de ruido extraño, no son los micrófonos, ahora sí, sino más bien ese ruido, ese ruido de la lluvia. Exactamente. Bien, luego dice Marta Catalina Vázquez Alarcón, dice, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marta, lista, con libreta en manos, saludos. Saludos. Muy bien, qué bueno, Marta, para que tomes notas. Eh, Susana Claudia Torres, que dice, hola, buenas noches. Susi, buenas noches. Susi, buenas noches. Qué bueno que ya estás conectada, este, y bueno, no sé hasta dónde va tu proceso de inscripción y toda esta cuestión, a ratito nos platicas en qué va esa, esa cuestión, de acuerdo. Eh, Gaby, terapeuta, que dice, saludos. Saludos, Gaby. Saludos, Gaby, hasta Mexicali. Esperemos que les caiga agüita allá, ¿no? Como les caiga a nosotros aquí, porque dicen que está muy, muy fuerte, muy fuerte el calor por allá en Mexicali. Luego tenemos a, eh, Chimina Nicolasa, que dice, buenas noches, Maestro Javier y Maestro Belisario. Buenas noches. Buenas noches, Chimina. Qué bueno que estás también disfrutando de este tema que el doctor Javier tenía preparado para nosotros el día de hoy y que está desarrollando de una manera espléndida allá el doctor, el doctor Juanito desde su consultorio. Bueno, nuestro siguiente saludo dice, Susana, Claudia Torres dice, claro, siempre va a haber gente con diferente forma de pensar, pero hay que respetar, tiene toda la razón. Muchas veces la gente opina sin fundamento y sin conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Tiene toda la razón al respecto, Susi, ya de lo que hablábamos en un principio. Todos tenemos derecho, como dijiste tú, Javier, tenemos derecho a expresar nuestra opinión y bueno, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda de alguna otra manera. También tenemos a Claudia Armas Ortega que dice, quienes valoramos sus conocimientos, seguimos aquí apoyándolos. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda. Gracias, Susana, ¿quién más tenemos? Susi que dice, sí, yo. Muy bien, Susi. Y luego tenemos a Francisco Robles que dice, buenas noches, saludos a todos, invitado de lujo. Gracias. Gracias, Raúl, él pone Francisco Robles, pues yo le digo Raúl, ¿no? Yo le cambio el nombre. Muy bien, Raúl Dávalos que dice, felicidades por esa triada de conocimiento homeopático, excelente tema. Gracias, Raúl, qué bueno que te está gustando. Miriam Chávez que dice, saludos. Saludos, Miriam, hasta Cancún. Saludos hasta allá. Exactamente, ojalá que estés bien, ¿de acuerdo? Alejandra Tejeda que dice, gracias al doctor Juan por compartir sus conocimientos. Saludos. Exactamente, gracias Juanito. Gracias, gracias Juanito y gracias Alejandra también por tu comentario. Lourdes Godoy que dice, saludos, gracias por el tema. No, gracias a ti. Gracias, Lulú, qué bueno que te está gustando. Lorena, Lorena Az dice, excelente tema, saludos. Saludos, gracias. Lorena hasta, ¿dónde está Lorena? En Arandas. En Arandas, saludos hasta Arandas. ¿Es Lorena A? Lorena A, ese, así es. Saludos hasta Arandas, qué bueno que están viéndonos desde allá. También tenemos a Tere Cobos que dice, muy interesante tema, felicidades. Qué bueno que te gusta, Tere, el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Javier, no sé si tengas algún comentario sobre lo que acaba de decir el doctor Juan. No, nada más cabe señalar que nosotros ahorita aquí en la escuela tenemos dos sistemas para las clases virtuales o las clases a distancia. Uno es con Cisco WebEx y el otro es con videoconferencias, el sistema que estamos utilizando el día de hoy, con el que tenemos enlazado al doctor Juan, ¿no? Entonces, pues doctor Juanito, regresamos con usted y ahorita seguimos con la lectura de los mensajes. Perfecto, bien, miren, vamos a tocar ahorita un tema así un poquito de, bueno, un poquito, un muchito interesante. ¿Por qué? Bien, sabemos que, dijimos, tenemos que manejar medicamentos energéticos. Para esto vamos a llamar a escena a nuestro amigo abogadro. Sabemos en homeopatía y hay muchos, muchos homeopatas que dicen, si es que a partir, el número de abogadro dice que a partir de la 12 potencia no hay materia, es pura energía. Pero en realidad me pregunto si saben a qué se refiere el número de abogadro, que hoy en día se maneja como constante de abogadro. Bien, vamos a explicarlo de manera muy rápida, ¿no? Esta persona que ven aquí de ojitos pistiletos es abogadro. Y el número de abogadro o la constante de abogadro como se maneja ahorita, está representada por este número que no tiene unidades. Es 6.023 por 10 a la 23. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un poquito de historia. Este número se refiere a la cantidad de materia que hay en un mol. Vamos a ponerlo más claro. Por ejemplo, un mol de carbón. El carbón sabemos que tiene un peso atómico de 12. Sí, recordamos todas nuestras clases de química, ¿no? Cuando estábamos estudiando la tabla periódica de los elementos, nos aprendemos que carbón, su peso atómico es de 12. Entonces, un mol de carbón pesan 12 gramos. Y en 12 gramos de carbón hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, en el caso del azufre, el azufre, el peso molecular es de 23, de 32, perdón. Quiere decir que en un mol de azufre, o sea, 32 gramos de azufre, hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. Siempre es el mismo número. ¿Por qué? Porque hay unos átomos más grandes y hay otros átomos más pequeños. Lo mismo pasa con las moléculas. Una molécula de agua, sabemos que el peso atómico del agua es 18, ¿cierto? 16 del oxígeno y dos hidrógenos que pesan uno cada uno, son 16 más 2, 18. En 18 gramos de agua, que es un mol, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de H2O, de agua. Esta es la constante de abogado. ¿Por qué ponemos este número, así lo que se llama en notación exponencial, en notación científica? Ahora, esto, este 23 me está indicando que el punto decimal debería de ir 23 espacios hacia la derecha. Imagínense un número así, ¿sí? 602-300-00-00. No sé si haya alguien, a lo mejor este, no sé, doctor Javier, si pudiéramos hacer después una trivia. Si alguien, si pudieran nombrar este número, ¿no? Porque aquí tenemos mil. Esto ya son millones, son miles de millones. Esto no sé, o sea, yo en realidad no sé si haya un nombre para este número. Por eso en química manejábamos exponencial, números con notación científica. Es más fácil poner 6.023 por 10 a la 23, que todo ese chorizote de números, ¿no? Entonces, ya sabemos que es el número de abogado, que es una constante. Vamos a ver por qué en homeopatía decimos que a partir de la potencia 12 no hay materia. Bien. Si nosotros tenemos nuestra tintura madre, que a lo mejor después vale la pena hacer una videocharla también de estas, de cómo se hacen los procesos, porque son 11 reglas diferentes para elaborar una tintura madre y una tinturación. Imaginémonos que tenemos nuestra tintura madre y en un mol de tintura madre, si yo le hago caso a Bogadro, voy a tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? Pues de lo que esté compuesta la, la, la tintura madre, ¿no? De caléndula, de árnica, de arsénico, de lo que hayamos hecho, ¿no? Bueno, dice Hahnemann, para hacer la primera dilución, yo voy a tomar una parte de tintura madre y la voy a poner en 99 de alcohol, o sea, para formar 100 partes, lo supusiono 100 veces y me da mi primera dilución. ¿Cierto? Eso viene en el órgano y viene también en la farmacopía homeopática de los Estados Unidos mexicanos, que es lo que tomamos como base para la elaboración de tinturas madres. Entonces, si yo tomo una parte y la diluyo en 99 para formar 100, ¿qué es lo que hago? Esto lo voy a dividir entre 100, ¿ok? Tan fácil nada más le quito dos ceros. Entonces me quedaría 6.023 por 10 a la 21, ¿cierto? Y esta es mi primera centesimal Hahnemanniana. Lo dividí entre 100, le quité 2. ¿Vamos bien? Porque cuando doy este tema con los chicos de segundo, les digo, esto es lo más importante. Si ya entendimos esto, ya estamos del otro lado. No hay nada más difícil. Simplemente quítenle dos ceros, o sea, dividanlo entre 100. Por eso me queda 6.023 por 10 a la 21 en mi primera dilución. Nuevamente, tomo una parte, la mezclo con 99 de alcohol, lo supusión a 100 veces y tengo mi segunda dilución, mi segunda centesimal Hahnemanniana. Lo volví a dividir entre 100. Entonces me queda a la 19. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más rápido porque todo el cálculo es igual. Si yo lo diluyo entre 100, me queda a la 17 la tercera. Lo diluyo entre 100, me queda la 15 la cuarta. Lo diluyo a la 13, me queda la quinta. Lo diluyo a la 11, me queda la sexta. Aquí por lo real me gusta hacer un alto con los alumnos que están en segundo. Y les digo, pónganse bien truchas, pónganse bien listos. Porque si ustedes prescriben medicamentos a la sexta, vean qué cantidad de moléculas o de átomos le están dando al paciente. Si el paciente es alérgico a algún principio activo de ese compuesto, lo van a hacer pasar mal. Sí, imagínense que le dan belladona a un paciente con problemas cardíacos, pues le estamos dando atropina. ¿Sí? Porque es belladona tropa. Entonces la va a pasar mal. Si le damos aconitum, le estamos dando aconitina. Que la aconitina de las plantas es el veneno más tóxico que existe. Entonces le vamos a estar dando aconitina pura. Vean qué chorronal de moléculas le estamos dando. Entonces nada más le digo, pónganse bien truchas. No es así como aventar glóbulos a diestra y derecha. Pero bueno, ahora si quitamos la pausa, seguimos. Si esto lo vuelvo a diluir, me queda, o sea, ahora a la nueve es la séptima. Lo vuelvo a diluir, me queda a la siete, la octava. Lo vuelvo a dividir entre cien, me quedaría a la quinta, la novena. Lo diluyo otra vez, me queda la tercera, la décima. Lo diluyo otra vez, me queda ya a la uno, la once. Ahora sí, como decía aquel programa, stop a las llamadas. Aquí nos detenemos. Eso quiere decir que el punto decimal está un lugar a mi derecha. O sea, tengo todavía sesenta moléculas o sesenta átomos, dependiendo el caso, en mi dilución número once. Sesenta. Si lo diluyo nuevamente entre cien, me va a dar cero punto seis, ya a la doce. Como saben, no hay medias moléculas, no hay medios átomos. Por eso es que a partir de la doce ya no hay materia. Ya estamos manejando únicamente energía. Y ahorita nos vamos a meter con ese tema de la energía. Pero yo creo que esto es importante, que todos los homeópatas conozcamos el raciocinio de por qué a partir de la doce ya no tenemos materia. Porque no lo podemos aprender como a veces nos aprendíamos las tablas en la escuela, ¿no? Uno por una, uno, uno por dos, dos. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿y por qué? Ahí sí tronamos. Pero este es el relacionamiento. A lo mejor no nos vamos a aprender todas las cifras, pero con que sepamos el número de abogado. 6, 0, 23, por 10 a la 23. 3, empiecen a dividirlo entre 100 y solito les va a dar este número. ¿Ok? Entonces, por eso manejamos medicamentos energéticos. Y también aquí les hago el comentario a los alumnos. No es energético, no es una energía acá de Júpiter o una energía del Sol y tengo que traer mis zapatos rojos y esperar a la luna creciente. No, es una energía física, una energía que pudiéramos medir, que se están haciendo trabajos para encontrar las mediciones de esta energía que estamos trabajando. Y uno de los que están más metidos en estas cuestiones de energía es este amigo que vemos aquí, Mark Henry. Mark Henry tiene un doctorado en física cuántica. Él es maestro de química y física cuántica en la Universidad de Estranburgo. Y él, junto con Luke Montanier, que es, vamos a ver, un premio Nobel de Medicina por haber participado en el descubrimiento del virus del HIV, ellos están trabajando muy duro en encontrar los mecanismos de cómo es que actúa la homeopatía. Y él tiene en internet este escrito que se lo recomiendo. Viene en inglés, todavía no lo he encontrado, a ver si viene en español, pero lo pueden descargar bien en PDF y se llama La física y la química de las altas diluciones. Y ahí vamos a tomar nada más algunos pequeños extractos. Pero, antes de meternos de lleno, no sé si hubiera alguna duda de las diluciones de por qué a partir de la voz no hay materia, o vamos bien. Don Juan, doctor. Mira, para nuestro querido auditorio, para todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos están escuchando, precisamente Susana Torres, si la memoria no me falla, la semana pasada fue la que hizo alguna pregunta sobre las diluciones. Entonces, yo le comentaba que te iba a invitar porque el especialista eres tú. Entonces, ella ya escuchó y me imagino que ya vio el por qué. Dije, no, eso solo Juanito. Bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate que aquí cabe señalar, si a ustedes les quedó una duda, si a ustedes les quedó alguna pregunta, pues es la oportunidad de despejarlas para hacérselas al doctor. Y, pues, tienes la oportunidad de que esto se queda grabado y puedes volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver hasta que te quede claro y comprensible. Y si no, después buscamos la manera o la forma de explicarlo en español. Muy bien. Juan, muchas felicidades por la explicación tan precisa que nos acabas de dar acerca del número de abogadro y la forma en la que podemos explicarles a todo el auditorio. Sabemos que muchos de las personas que ven las videocharlas son homeópatas ya desde hace algún tiempo y muchos otros no, muchos otros apenas están incursionando en todo este conocimiento. Así que, la forma en la que acabas de explicar cómo es que después de la doceava dilución ya no tenemos materia, sino solamente tenemos energía. Tú utilizas las matemáticas para explicarle esto a los alumnos. Yo utilizo jarras de jamaica. Yo le digo a los alumnos, tengo una jarra de jamaica, agarro un vaso y lo echo a una jarra con agua natural. ¿Cómo queda el agua? No, profe, pues queda media rosita. ¿Y a qué sabe? No, pues no sabe, sabe medio, medio, medio fea, ¿no? Bueno, de esa segunda jarra agarro un vaso y lo llevo a una tercera jarra con agua natural. ¿Cómo quedó? No, pues ya de plano agua de calcetín y debe de saber medio fea. Le digo, ¿ustedes están de acuerdo en que si este proceso lo sigo una y otra vez, va a llegar un momento en que voy a estar sacando de esa jarra agua cristalina y la voy a estar echando a una jarra nueva de agua natural, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que explico este número de abogado y de la manera en la que llevo a los alumnos a explicarles que después de la doceava ocasión ya no tenemos materia, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que Hahnemann lo sabía. Hahnemann sabía acerca de química, Hahnemann sabía acerca de física. Por eso es que yo les decía al principio que Hahnemann empieza diluyendo. Claro, él no utilizaba gramos en aquel entonces, él utilizaba el sistema métrico que tenían en esa región de Europa en aquel entonces. Él utilizaba, Juan, si te acuerdas, los famosos granos, ¿verdad? Los famosos granos y él va diluyendo, va diluyendo, va haciendo cada vez más pequeñas las porciones de medicamento y él seguramente cuando va haciendo, va contando y dice ¡Chin, ya llegué a la diez! ¡Ya llegué a la once! ¡Híjole, ya llegué a la doce! Ya no hay aquí materia, ¿no? ¿Por qué sigue causando beneficio? ¿Por qué sigue trayendo beneficio a nuestro paciente? Y bueno, eso de la mano de cómo encuentra la sucusión, cómo encuentra este fenómeno que despierta todo este poder medicinal que tienen todas las sustancias que en apariencia, después de diluirse, pueden ser sustancias totalmente inertes, ¿verdad? Cómo despierta todo este tipo de energía que se vuelve sustancia curativa para todos nuestros pacientes, ¿no? Y que el secreto está en la sucusión o el sacudión, como decía Karen. Exactamente, ¿no? Que he hecho, Juanito ahorita nos comentaba acerca de los parágrafos que hablan del desarrollo del medicamento, o sea, de cómo se hace un medicamento y creo que en esa parte también viene uno o dos parágrafos donde dice qué tipo de libro, claro, haciéndolo de manera manual, qué tipo de libro, con qué tipo de cubierta tiene que tener ese libro para sobre él hacer estos golpes, estas sacudiones, ¿de acuerdo? Para que eso pueda suceder. Javier, tenemos más saludos, no sé si puedo seguir dando lectura. Antes de pasarle nuevamente la palabra a nuestro invitado especial, Lucy Rodríguez, que dice Saludos, doctores. Saludos. Lucy, qué bueno que estás conectada, escuchando. Susana, Susi Torres, que hace una pregunta y dice Si los gránulos están hechos de sacarosa y de lactosa, ¿no hacen daño a los intolerantes a la lactosa y los diabéticos? Es una muy buena pregunta. La verdad es que es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Tendríamos, Susi, que checar la susceptibilidad del paciente a este tipo de, ¿cómo se llama? A este tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Probablemente el consumo de dos, tres glóbulos no sea suficiente, hablando de susceptibilidad, para poderle causar un problema a nuestro paciente. Y si así fuera, así como hablamos de potencias, si así fuera, podemos dejar de darle estos glóbulos de sacarosa y solamente darle el medicamento diluido en agua para que lo pueda tomar a través de unas gotas. Entonces, formas y armas en las cuales la homeopatía puede llegar a todas las personas, considerando la totalidad sintomática, siempre vamos en contra. Exactamente, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos otros saludos. Eduardo Magaña, profesor de la escuela. Eduardo. Eduardo, qué bueno que estás por allá. Hola, profesores, ¿cómo les va? Saludos, buen tema. Qué bueno que te está gustando, Lalito, el tema de hoy. Mañana nos vemos aquí temprano. Acuérdate, tienes clase y tienes que lucirte, Lalito. Tienes que lucirte, ¿de acuerdo? Luego dice, Trilce Caviedes dice, sigan con el conocimiento. Gracias, Trilce, por tu invitación. Así seguiremos haciéndolo. El doctor Javier todavía, uff, le falta mucho, le falta mucho. Ayer le preguntaba a los alumnos de segundo, les decía, porque me hablaban precisamente acerca de potencias y demás, y les dije, miren, no me acuerdo bien cómo es la historia, porque no la recuerdo. Le digo, pero esta historia me la platicó el papá del director. Le dije, cuando él todavía estaba en la escuela, era maestro de la escuela, maestro de filosofía. Le digo, nos platicó esta historia, ¿te acuerdas de aquel alumno que bromeaba con el uso de las altas potencias, de acuerdo? Y qué fue lo que le sucedió, ¿verdad? Entonces yo les platicaba y les dije, el próximo jueves que vean a su maestro Javier, pregúntenle, profe, ¿qué pasó con el señor aquel que bromeaba con las altas potencias? Para que se den cuenta qué es lo que la homeopatía puede hacer, ¿no? No estamos hablando de aquellas cosas graves que puede causar, pero la forma en la que trabaja realmente puede ser impresionante, ¿de acuerdo? Y cuando no tenemos cuidado de ella, pues bueno, podemos causar ciertas diatrogéneas. Sí, exactamente. Pero a mí esta manera, la de explicar de mi papá, a mí me fascina con eso, que te cuenta esta historia, te cuenta esta anécdota, y se te queda como mucho más claro, te queda así como que tú dices, ¿lo entendí? Exacto. ¿No? Que de hecho yo tengo mucho que agradecerle porque me ha apoyado, me ha motivado y estimulado a seguir en esto, de no aflojarle y hay que ser constantes y siempre hay que estar en la punta. Él me dice, voltea y ve el horizonte, o sea, tal vez no sabes qué hay allá en el horizonte. Tú empiezas a caminar, o sea, finalmente como tenemos la playita aquí atrás, a lo mejor tú vas a ir caminando en la playa y vas a ir dejando tus huellas y probablemente hagas hasta un caminito, y la gente que viene detrás de ti, o tus estudiantes, o a la gente que le guste aprender de homeopatía, va a seguir el camino que tú vas forjando. A lo mejor tú vas a tener miedo porque no sabes qué hay más adelante, pero si ese miedo te congela, todos los demás también se congelan. Entonces, hay que darle para adelante, a veces te vas a encontrar playas muy hermosas y a veces te vas a encontrar caminos muy sinuosos y a veces te vas a encontrar con dificultades de cómo pasar un risco, ¿no? Pero es donde tu intelecto te va a dar para seguir avanzando, para llegar a ese horizonte que tienes enfrente, venciendo tus propios miedos. Exactamente. Que es la misma recomendación que yo les doy a ustedes. Hoy estamos pasando por situaciones sumamente difíciles. Habrá quien en su casita, pues, haya caído hasta en el extremo de tener carencias, de tener ciertas necesidades que no pueden subsanar, ya sea en económicas, afectivas, de salud, etc. Y, pues, es una adversidad que tiene que vencer y es este miedo a esta nueva enfermedad que también nosotros tenemos que vencer o aprender a vivir con ella. Exacto. ¿No? Entonces, pues, doctor, ya me emocioné. Así es. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar un poquito los saludos. Ahorita continuamos y vamos dejando la palabra nuevamente al doctor Juan. Continúe con esta extraordinaria explicación que nos está dando acerca de potencia, sucución, dilución, etcétera, etcétera. Amén. Gracias. Únicamente para redondear lo que comentabas, Belisario, de los sistemas métricos que utilizaban, la gente, bueno, lo pueden consultar en el organón, en la nota 155 que Hahnemann hace del parágrafo 270, ahí vienen las conversiones. Ahí viene, por ejemplo, un grano, que es lo que mencionabas, pesa 0.0648 gramos. Utilizaba otras medidas como la onza Troy, que son 31.1 gramos. Otra onza farmacéutica, que son 480 gramos. En fin, lo pueden checar ya con calma leyéndolo en la nota 155 del parágrafo 270. Sabemos que cuando todos fuimos estudiantes, nunca leemos las notas, porque con trabajo estamos leyendo los parágrafos, tratando de traducirlos al español. Pero ya una vez que salimos, como que si ya tenemos más tiempo y empezamos ahora sí a saborear el organón, que es un libro que no debemos de soltar. Una vez platicando, digo, y ahorita retomamos, platicando con un excelente homeópata que todos ustedes conocen, este, el doctor José García Escobar, precisamente con Pepe, el simposio en pasado, platicaba yo con él, y le decía, oye Pepe, a ver, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Qué lecturas me recomiendas? Y él me dijo, mira, dos libros nada más. Uno, la filosofía homeopática de Ken, y dos, el organón. Esos dos libros, no los sueltes en toda tu vida. Y, pues bueno, siguiendo el consejo de, de, de este excelente homeópata de Pepe, es lo que, es lo que hago. O sea, en mis ratos libres, pues, sigo leyendo el organón. Si le sirve este tip a, a los estudiantes, o a los homeópatas que están por ahí escuchándonos, no se separan ustedes nunca del organón. Ahí viene toda nuestra, nuestra filosofía. Bien, entonces, retomamos. Vamos a meternos en un tema, díjole, así como de un, como dicen, este, antes había una expresión que decían, para que te metes en camisa de once varas. Un poquito difícil, ¿no? Pero vamos a tratar de salir bien librados. Hablábamos de este amigo, Mark Henry. ¿Quién es este cuate? Pues bueno, pues es doctorado en física. Dijimos que es maestro de física y química, este, cuántica. Y él tiene este documento, lo que les digo, lo pueden descargar en PDF de internet, se llama así, la física y química de las altas diluciones. Y él empieza diciendo, en ese escrito son como 18, 18 cuartillas únicamente. Y dice que la controversia, está en el postulado de Hahnemann, que dice, que a menor dosis dada de un medicamento, más alta es su acción terapéutica en el cuerpo. O sea, él dice así. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que a menor dosis, mayor acción? Esto, para los materialistas, para los alópatas, esto no les checa, ¿no? Porque, oye, ¿cómo va a ser más potente 100 miligramos que 200 miligramos, al contrario? Pues, si 100 miligramos no te funcionaron, pues, te subo a 200, o te subo a 500, o a 750, ¿no? Que es la escuela alopática. Sin embargo, parece que Hahnemann iba siempre en contra de todo esto. Por eso, él dice, no, no, a menor dosis de medicamento, una mayor acción. O sea, a mayor dilución, y a mayor sucursión, o sea, a mayor dinamización, mayor acción terapéutica en el cuerpo. A eso lo traducimos. Sigue diciendo Mark Henry, o sea, la falta de una explicación científica, en cuanto a cómo actúa la homeopatía, esa es la razón principal del escepticismo. Por eso no nos creen, y por eso nos creen brujos, y nos creen chamanes, y nos creen charratanes, y nos creen un montonal de cosas que, tío, todos los adjetivos calificativos que nos hacen, creo que ya ustedes ya los conocen, y ustedes como mis maestros, pues, han escuchado esto mucho tiempo antes que, que nosotros, ¿no? Que apenas vamos empezando en este, en este bonito arte de, de curar. Pero bueno, ¿cómo explicamos entonces, que las altas ilusiones funcionan mejor? Aquí es donde vamos a ver, a ver si salimos bien, bien librados. Y vamos a tomar otra vez, la física. Que como saben, pues bueno, por el amor, por mi antecedente de, de mi paso por la ingeniería química, esto es, es la forma de explicar la homeopatía. Yo soy un convencido, de que la homeopatía la debemos explicar desde la física. Y yo les digo a mis alumnos, piensen como físicos, piensen en energía, piensen en vibración, y vamos, van a ver que la homeopatía es lo más sencillo del mundo. Vamos a ver, a ver si, si, a ver si es cierto. Mark Henry, él dice que, en el agua altamente diluida, o en las soluciones altamente diluidas, se forman lo que se llaman dominios de coherencia. Así como, ¿what? O sea, ¿qué es un dominio de coherencia? Bien sencillo. La naturaleza nos da varios dominios de coherencia. Yo creo que todos, cuando hemos, bueno, cuando podíamos salir, que parece como que si fuera hace como 20 años, cuando podíamos salir al campo, veíamos estas parvadas de pájaros, ¿no? Que parecían que se mueven todos, hasta como que si bailan en el aire, ¿no? Y cambian, como no sé, todos hacia arriba, y luego todos hacia abajo, y luego todos hacia enfrente. Esto es un dominio de coherencia. ¿Sí? Trabajan todos como un solo grupo. En el mar también lo vemos en los cardúmenes, ¿sí? Este es un dominio de coherencia. Como todos los peces, van para un lado, y luego van para otro, y luego hacia arriba, hacia abajo. La naturaleza ya lo está diciendo, estos son los dominios de coherencia. Y es como podemos explicar nosotros a la amniopatía. Así de sencillo. ¿Qué es un dominio de coherencia para la física? Pues un dominio de coherencia es la formación de grupos de moléculas que están, moléculas de agua que están más compactas, y muestran un comportamiento colectivo, coherente. O sea, se comportan todas las moléculas de agua como los pájaros. todos empiezan a actuar de la misma manera. ¿Y cómo van a actuar? Pues como el soluto en el que estuvieron en contacto. ¿Y cómo le pasa la información, el soluto, digamos, el arsénico, al agua? Bien sencillo. A través de señales electromagnéticas. ¿Y cómo le pasa a estas señales? Pues a través de las nanoburbujas. ¿Y cómo se forman las nanoburbujas? En la sucusión. Al momento de sucusionar, nosotros formamos nanoburbujas. Formamos, dice Mark Henry, no lo digo yo, pero lo dice Mark Henry, se forman unas nuevas estructuras en el agua. O sea, se crean nuevos dominios de coherencia. Y en estas ondas, es en donde, que se van a repetir conforme se van diluyendo, se van pasando la información electromagnética. Le van diciendo, mira, el arsénico vibra así. Y entonces, entre más diluciones, más dominios de coherencia. Imaginémonos, vamos a poner números así bien cerrados, ¿no? Tengo un dominio de coherencia, tengo una información. Si yo lo diluyo 100 veces, voy a tener 100 dominios de coherencia, voy a tener 100 señales electromagnéticas. Si yo lo diluyo mil veces, voy a tener mil señales electromagnéticas. Por eso, los medicamentos altamente diluidos, y altamente sucusionados, son más potentes, que la materia misma. por este paso de señales electromagnéticas en las nanoburbujas. Esto fue lo que descubrió, este, Luc Montanier. Él hizo experimentos con, con inmunoglobulinas. No recuerdo si fue la IgG y la IgM o la IgE, o sea, alguna inmunoglobulina, ¿no? Él empezó a diluirlas, y vio que a partir de la doceada dilución, la solución se seguía comportando como que si tenía inmunoglobulinas presentes. Y al empezar a investigar, él vio que había señales electromagnéticas que indicaban que aún había inmunoglobulinas cuando todavía, cuando ya no había, perdón, cuando ya no había inmunoglobulinas. Entonces, conjuntamente con Marc Enriquez, el físico, vieron esto, que hay nanoburbujas, hay nanostructuras, y en esas nanostructuras que se forman, en las capas, este, lipídicas que tenemos todos en las células, se forman estas, estas señales electromagnéticas. Así es como, como se transmite la, la información. Entonces, espero no haber salido muy raspado de estos. Esta es la conclusión de Marc Enriquez. Dice, cuando la concentración de un soluto es alta, la concentración de los dominios de coherencia es baja. Sí, o sea, apenas vamos a empezar. Tenemos arsénico puro, entonces el agua, todavía no tenemos nada de, de, de dominios de coherencia. Lo empiezo a diluir, y lo empiezo a sucursionar, al diluirlos, los dominios de coherencia del soluto disminuyen, y los del agua empiezan a aumentar. De tal manera que, a mayor dilución del soluto, mayor dominio es de coherencia, mayor señales electromagnéticas, mayor energía. Eso es lo que hacemos en, en la homeopatía, cuando suposicionamos, aparte de transformar, la, la energía cinética, en energía potencial. Por eso les digo a mis alumnos, piensen en energía, piensen en vibraciones, pensemos en física, y vamos a poder explicar, eh, eh, el mecanismo de, el mecanismo de acción. ¿Por qué actúan los medicamentos homeopáticos? Entonces, dice Mark Henry, al suposicionar, lo que, lo que pasa es que estamos estructurando el agua, y esto lo dijo en el Congreso de Homeopatía en el 2016, si, tenemos agua, que no es estructurada, o sea, no es el agua que bebemos, es agua, altamente estructurada, altamente energizada, a través, de ondas electromagnéticas. Así la, la explica. Y él dice mismo, en este mismo congreso, ¿no? Las altas diluciones forman sistemas de coherencias cuánticas. Y por eso, y él dice, ya casi al final de su plática, sin saberlo, Hahnemann fue el primer físico cuántico. ¿Sí? Ahora sí, que no supongo como, pero, dio pie, pie a esto. Ahora sí, como les digo, me hizo alguna duda, algún comentario, no sé si quedó claro, o, o, o mando pedir un físico para que me explique también. No, nada de eso, Juanito. Bueno, yo, yo, ¿pa' qué le hago? ¿No? Si, si, si para algo te invité, porque, porque si hay, hay algunas cositas que sí cuestan un poquito de trabajo, explicar, a lo mejor sí, sí, así como que cuesta un poquito de trabajo entender, pero finalmente si nosotros lo estamos viendo, lo estamos practicando, lo estamos viendo, llega, llega el momento en donde nos cae como el veintecito y decimos, ah, ya entendí, ya sé cómo, ya sé por dónde va el asunto. Entonces, te lo agradezco, Juan, ya, ya, pues se nos acabó la hora y sé que te faltan algunas, algunas diapositivas. Si quieres lo dejamos pendiente, hacemos una segunda parte, más adelante, les informo, la próxima, la próxima semana tenemos el tema 8, ¿no? Sí, creo que sí, el tema 8. De bases científicas, tema, tema 8, el, el 7 de, de agosto, eh, tenemos como invitado al doctor Daniel, se me fue su apellido, Daniel, creo que es Daniel Torres. Torres. Daniel Torres, sí, ah, fue, fue tu compañero, ¿verdad? Sí, Daniel Torres. Ajá, Daniel Torres, eh, con el tema, según la segunda parte de la magnetoterapia, luego seguimos con el tema de, eh, la clase 9, de bases científicas, y enseguida, el 21 de, de agosto, tenemos como invitado al doctor Javier Ortega, ya lo conocen, vamos a hablar de, CEDES, CEDES, es que no quiero decir el nombre completo, porque por alguna extraña razón, cuando dices como, ahorita ese tipo de, de nombrecitos, te tumban o te, te, te cortan las transmisiones, ¿no? eso y lo de otros nombrecitos, entonces, por eso no quiero así como decirlo, entonces, pero ustedes ya saben, eh, estamos en pláticas, a ver si tenemos el gusto de que venga en persona, que nos visite, que desde aquí transmitamos, para tener un audio exquisito, pero pues ya ven que, que hoy, la, se fusionaron muy bien las dos plataformas, a lo mejor si hubo alguien, algunos ruidillos, pero es que es la lluvia que no nos permitió, eh, hacerlo con mayor libertad, o mayor perfección, pero ustedes saben que nosotros estamos evolucionando, estamos haciendo las cosas para llevar, la, el conocimiento, a ti, de la mejor manera, la de la mejor forma, entonces, hasta ahorita, es el itinerario que tenemos, y en septiembre, en septiembre tenemos, programado, todavía no, no hemos definido muy bien la, la, la fecha, pero para, está programado para septiembre, la segunda parte de la plática de José García Escobar, ajá, el doctor de José García Escobar, estamos en pláticas, entonces, pero está programada para septiembre, no, entonces ya tienen el, el itinerario completo del próximo mes, aquí ya saben que nosotros, eh, estamos al pie del cañón, entonces, recuerda que te necesito, recuerda que necesito, ese me gusta, ese que compartas, nuestro, nuestro video, que se lo, que se lo hagas llegar a alguien, que sabe que, que lo va a valorar igual que tú, pues doctor, bien, bien, pues, tenemos, muchos, muchos saludos, que, seguramente no vamos a alcanzar a leer, pero me gustaría darle lectura, a unos cuantitos más, antes de despedirnos, Miriam Chávez, que dice, mándenos la lluvia a Cancún, acá hay mucho, mucho calor, bueno, pues, un poquito nomás, un poquito, porque aquí queremos llenar chapal, así, primero, ya después ya les mandamos algo por allá, Noemí Zaragoza, Noemí Zaragoza, que comenta, saludos desde Jalapa, Veracruz, saludos hasta Jalapa, saludos Noemí, soy licenciada en naturopatía, agradezco lo que estoy aprendiendo, Noemí, qué bueno que estás aprendiendo, qué bueno que, junto con muchas otras personas, de el auditorio, y junto con nosotros, estás aprendiendo, esta homeopatía científica, esta homeopatía basada, en lo que Hanneman nos deja, en todos los principios inalienables, como hemos estado comentando, en anteriores videocharlas, y en la forma tan precisa, matemática, de acuerdo, física, en la que hoy, el doctor Juan, nos dio, nos dio cátedra, precisamente de, qué es lo que pasa, con esta homeopatía vista, desde ahí, y luego tenemos también, a Claudia del Socorro, Claudia del Socorro Rodríguez, que dice, saludos, desde Durango, saludos, saludos Claudia, excelente tema, nos manda a decir, Luz Helena Naya, que dice, saludos, 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 tienen algún curso, dice, tienen algún curso, de radar opus, y saber, si lo podemos adquirir, con ustedes, bueno, Luz, de hecho, si tenemos un curso, de radar opus, lo da el doctor Osiris, que ya nos debe varias, no ha venido, ¿verdad? No ha venido, no ha venido, nos debe parecer, sí que lo vamos a, lo vamos a tener que comprometer, de alguna manera, este, para que esté por acá, la escuela, está trabajando, de diferentes maneras, en diferentes formas, Luz, para llevar información, de interés general, y de intereses particulares, a todos nuestros alumnos, nuestros egresados, y a todo el público en general, ahorita estamos, como te podrás dar cuenta, la dirección de la escuela, enfocada un poquito más, en, en estas video charlas, de cierta manera, en preparar los temas, y en hacer el cambio de plataforma, anteriormente utilizábamos otra plataforma, esta es una plataforma nueva, que estamos utilizando, tecnología diferente, ¿de acuerdo? Y tú vas a ir notando, mucho la diferencia, con respecto a audio, a video, a cambio, a paneo de cámaras, a, a, a muchas otras cosas, ¿de acuerdo? que van a enriquecer, de alguna manera esto, pero, sin quitar el dedo en el renglón, también la dirección, y la administrativa, está preparando, los diferentes cursos, yo me imagino, no tenemos fechas todavía, pero yo me imagino, que, para septiembre, que inicia nuestro próximo cuatrimestre, ya estaremos, tal vez unas semanas antes, dándoles, los, las fechas, para estos cursos, y para que ustedes hablen, si tenemos un curso, casi se me olvida, casi se me olvida, don Juan, ¿por qué no me acordó? don Juan, usted me hubiera acordado aquí, yo bien a gusto en la playa, no, así disfrutando el solecito, pero, no, casi se me olvida, en agosto, a ver, no, si, me emocionaba, y sabe que, no, por este, ahorita, lo voy a decir, ok, pues a ver, háganos el, el comercial, doctor, que nos tiene para agosto, ok, para agosto, la escuela homeopatía, se está preparando, un excelente, curso de verano, de duración de una semana, una semana, de lunes a viernes, tentativamente, sería en la mañana, digamos, 10 a 1, ya después se dirían los, los informes, para toda persona, que esté interesada, en seguir conociendo, más de la homeopatía, no sé, doctor Javier, si, había algo más, este, de este curso, el doctor Juan, él, él tuvo la magnífica idea, yo dije, pues sí, está bien, ahorita, le acabamos de dar, a su disposición, él tiene un grupo, para 25 personas, contando a los oradores, entonces, si ustedes saben, este curso, es, de cupo limitado, es para cualquier persona, y va a ser en línea, va a ser totalmente en línea, usando las plataformas, que estamos utilizando, si te interesa, ponte en contacto, con nosotros, nosotros, nos pondríamos, en contacto contigo, para, para mandarte los links, y lo que sea necesario, para que te puedas enlazar, si te interesa, de costos, doctor, eh, ¿cosos es? ¿sin costo? Bueno, a menos de que haya, exacto, es gratis, gracias, gracias. 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 ¡ compressed! Hasta luego. Gracias por ver el video.